Hola, buenas tardes, mi nombre es Génesis Ovalles, tengo 18 años de edad, soy modelo y quiero pertenecer a todo por un triunfo, ya que es mi sueño pertenecer a este medio y como es el sueño de mi madre y ya que ya no lo puedo realizar, yo quiero demostrarle que yo sí puedo cumplir el de ella y el mío. Gracias, vota por mí. Gracias.